El día de ayer en la segunda etapa de Bosque de la Sira, la gruesa rama de un árbol seco cayó sobre una vivienda con un estruendo que alarmó a todos los habitantes del sector. Esta mañana sin contratiempos, funcionarios de la Secretaría de Infraestructura llegaron hasta el lugar para realizar la respectiva tala del árbol. Es un árbol completamente que está seco, en mal estado y está en riesgo de caída. De esa manera se está trabajando técnicamente porque el árbol está completamente seco. Y eso hay que hacerlo con mucho cuidado y mucha técnica y con todos los parámetros de seguridad. Ya se hizo los correctivos en las casas de familia, o sea que se retiren de su sitio, de su casa, para mientras se hace el trabajo. Porque cualquier rama que se cae, porque medio lo tocan de una vez, la rama de una se cae. O sea que el árbol completamente no se puede tocar porque se va. Sí, entonces esos trabajos son muy técnicamente y hay que realizarlo que quede bien hecho. La persona afectada por la caída de una rama sobre esta vivienda agradeció la pronta reacción sobre esta problemática que ponía en riesgo la integridad de varias familias. Pues estamos agradecidos con la alcaldía y las personas que vinieron porque nos han hecho un favor porque nosotros hemos sido los afectados, los dueños de la casa. Se nos dañó el techo y gracias a Dios pues no hubo víctimas, no hubo... pero estamos agradecidos con lo que están haciendo. Le agradecemos porque hace rato ese palo estaba ahí y estábamos que allá, que acá, pero nada. Pero gracias a Dios vinieron ustedes y nos llamamos y nos colaboraron. El funcionario de la Administración Municipal destaca cuáles son los procedimientos que deben seguir los ciudadanos ante un árbol que represente un riesgo para alguna vivienda o comunidad en general.